¡Suscríbete al canal! Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapol. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Chapeyú para conocer la casa en la que nació San Martín. Donde nos esperan aventuras extraordinarias. Aquí comienza la asombrosa excursión de zamba en Chapeyú. En el capítulo anterior... En el capítulo anterior estaba de excursión en la casa donde nació San Martín en Chapeyú cuando de repente, sin querer, aparecía en el barco que lo traía de Europa a Buenos Aires. Ni bien llegamos, el triunvirato le pidió que formara un regimiento de granaderos a caballo para poder defendernos de los ataques de los españoles. Pero como el triunvirato no quería que se declare la independencia, San Martín, con sus amigos de la logia Lautaro y los granaderos, les dijeron que se tenían que ir. Y entonces asumió el segundo triunvirato. Después, San Martín se enteró que los españoles estaban invadiendo nuestro territorio. Fuimos y en el combate de San Lorenzo los agarramos por sorpresa y les ganamos. En este capítulo vamos a cruzar los Andes. Ya nos vamos para Chile, nos espera un largo viaje Repasemos y está todo, si está todo el equipaje Llevamos la bandera que las damas nos cosieron Llevamos nuestros ponchos que son de gran diseño Llevemos algún mapa, mira si nos perdemos Llevamos una brújula gracias a los porteños No olviden los cañones que vamos a luchar Pucha que son pesados, ¿quién los quiere cargar? ¿A dónde vamos mi general? Vamos a Chile, vamos allá ¿Para qué vamos mi general? Para ser libres unos tres ya Precisamos granaderos, gauchos nobles con coraje Los soldados están todos, pero miren lo que traje Necesitamos muchas armas, fabriquemos como sea Al ejército realista vamos a darle pelea ¿Y dónde lima mi general? Pasando Chile está en Perú ¿Para qué vamos mi general? Para ser libres, libres del sur Señores, en Chile nos espera nuestro amigo el general O'Higgins Y juntos marcharemos al Perú a vencer a los realistas y liberar a América ¿Todo listo para cruzar los Andes? Sí señor, los 18 cañones ya están listos Y nosotras terminamos la bandera del ejército de los Andes También tenemos 1500 caballos y 9.280 mulas Y contamos con 5.423 hombres Un niño y un... ¿Un tatú? ¿Una cucaracha gigante? ¡Un marciano! Es una mulita, se usan para hacer charangos O'Higgins, ¿qué haces aquí? Se supone que nos esperarías en Chile Lo siento San Martín, los realistas nos han derrotado Chile está en manos de los españoles Logré huir y he venido a ayudarte ¡Vamos a recuperar Chile! ¡Vivir con honor o morir con...! Espera O'Higgins, eso cambia los planes Los realistas deben estar esperándonos detrás de la cordillera Exacto ¿Y? ¿Vienen? No señor ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No Bien ¿Y ahora? Eso complica los planes Pero tengo una idea Dividiremos nuestro ejército para confundirlos Cruzaremos en seis columnas Dos irán por el norte Dos por el sur Y con las dos columnas más fuertes cruzaremos por el centro Para sorprenderlos en la capital Para confundirlos usaremos la guerra de zapa ¡Sí! ¡Guerra de zapa! ¡Me encanta la guerra de zapa! ¡Buena idea, mi favorita! ¿Qué es la guerra de zapa, San Martín? Guerra de nervios, Zamba Haremos que el capitán realista se ponga nervioso Haremos que piense que tenemos un ejército mucho más poderoso que él Y que no sepa por dónde cruzaremos Así lo tomaremos por sorpresa en Santiago de Chile En la cordillera tenemos escondido a un agente secreto Manuel Rodríguez ¡Yujú! Experto en disfraces Zamba, tu misión será encontrar a nuestro agente secreto en la cordillera Darle esta información y regresar sano y salvo ¡Yujú! Charango irá conmigo Beltrán ¿Sí, señor? Envíelos a la cordillera ¡Sí, señor! ¡A la carga, mis valientes! ¡Fuego! ¡Fuego! Apuesto que nunca te han dicho que ese poncho te queda de maravillas Adoro tus silencios ¿A qué eres de Leo? Dime, ¿vienes siempre a bailar aquí? Ah, discúlpame un segundo, princesa Zamba, charango, manos a la obra ¿Vienen? San Martín, venir por el sur ¡Por el sur! ¡Malditos patriotas! ¿Y ahora? Hola, Winca ¡Patriotas, venir por el norte! ¡Por el norte! ¡Lo sabía! ¡Demonios! ¡Uf! ¿Y ahora? ¡Por el centro! ¡Sur! ¡Centro! ¡Sur! ¡Centro! ¡Sur! ¡Norte! ¡Centro! ¡San Martín, venir por el... ¡Uy! Con que se creen muy listos, patriotas, ¿eh? Debe suponer que este traje era muy sofisticado para la ocasión ¡Los fusilaremos! ¡Preparen! ¡Apunten! Disculpe, capitán Pero, ¿no es San Martín el que está detrás suyo? Sus trucos no funcionan conmigo, Manuel Rodríguez ¡San Martín jamás vendría por el... ¡Fuego en la retaguardia! ¡Malditos! ¡Escaparon! ¡Sí, señor! Tú y yo deberíamos salir juntos más seguidos, Zamba Ah, por cierto ¿Qué clase de traje es ese? ¡Oh! ¡Mira! Parece que San Martín ha comenzado a cruzar los Andes No querrás perderte eso, ¿verdad, amiguito? Mientras tanto, en la cordillera de los Andes ¿Nos perdimos de algo? Zamba, Charango ¡Qué bueno que están de regreso! ¿Dónde han estado? En el espacio exterior Bien, mejor vamos a cruzar los Andes ¡Trompeta! ¡El cruce de los Andes! ¡Ah! 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 San Martín, falta mucho No, Samba, según mis cálculos estamos por llegar a la cuesta de Chacabuco Mañana nos encontraremos con el ejército enemigo Y tendremos que darle batalla ¡Sí! ¡Vamos a darle su merecido! ¡Fuerza, Samba! Este esfuerzo es importante para que en tu futuro, América sea libre No se muevan, es muy pronto para atacar Debemos esperar a que la columna de Soler nos ataque por atrás ¡Vivir con honor! ¡O morir con gloria! ¡Oh, Higgins, ese no era el plan! ¡Debemos esperar a Soler! ¡El que sea valiente, que me siga! ¡A la carga! La batalla de Chacabuco ¡Maldición! ¡A la carga, soldados! ¡Viva el rey de España! ¡San Martín, los realistas son más! ¡Vamos a ayudar! ¡Rápido, son herdas! ¡Deprisa! ¡Maldición! ¡Aquí estoy, San Martín! ¡Ahora sí! ¡Los tenemos! ¡Samba! ¡A la carga, mis valientes! ¡Beltrán, juego! ¡Yuhu! ¡A la carga! ¡Yuhu! ¡A la carga! ¡Beltrán, juego! ¡Beltrán, juego! ¡Fuego! ¡Los ganaron! ¡Retirada! ¡Retirada! Olé, 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 olá Los realistas se van, colonia nunca más Esperen, por favor, que esto no terminó Y esta revolución apenas comenzó Brindemos, ya triunfamos Estamos en la gloria Yo no diría eso, no Canten aún victoria ¡Vamos, don José! Descansen los laureles Que América ya es libre Y eso no hay que lo niegue Tres tiempos de festejos Hay mucho por hacer Y el capitán realista ¿Dónde se fue a meter? ¡Que duque, perfil! ¡Ojín, San Martín! Que el mundo sepa así Que manda ahora aquí Los realistas están Tramando un sucio plan Mejor irá al Perú Y ahí sí Chin, chin ¡Salud! Los patriotas piensan que han ganado Pero cuando se vayan a dormir Los atacaremos por sorpresa Recuperaremos Chile Y luego toda América Pero capitán Atacar de noche Está fuera de los códigos militares ¡Cállate! Capitán Su risa maléfica Va a despertar ¡Cállate! San Martín ¿No dormís? No, Zamba Temo que los realistas Tengan algo preparado Pero San Martín Ya ganamos Ahora solamente nos queda Ir a liberar Perú Y listo Después vacaciones No creo que los realistas Acepten tan fácil la derrota Después de Chacabuco Deberíamos habernos asegurado De que no escaparan En caso de que suceda algo Busca a las heras Él sabrá qué hacer ¿Has entendido? ¡San Martín! ¡Los realistas nos atacan! ¡Zamba! ¡Trompeta rápido! ¡Busca a las heras! ¡El desastre de cancha rayada! ¡Vivir con honor! ¡O morir con gloria! ¡El que sea valiente ¡Que me siga! ¡No! ¡Ojini! ¡Corre Zamba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! 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 ¡Las heras! ¡Perdimos! Sí, Zamba. Perdimos en cancha rayada. ¿Y ahora? Pude salvar a los hombres de mi columna, pero no somos suficientes para enfrentar a los realistas. Hemos perdido cañones, muchos hombres y caballos. Es un verdadero desastre. ¿Y San Martín? ¿Y O'Higgins? Esto no puede quedar así. América tiene que ser libre. Vamos, debemos escapar y pensar un plan. Espero que aún estén con vida. Ahora Chile caerá en manos de España otra vez. Todo el esfuerzo ha sido en vano. Adiós al sueño de libertad. Ya no tenemos hombres para recuperar Chile. Y menos para ir al Perú y liberar América. ¡Los realistas! ¡Vivir con honor o morir con gloria! ¡Espera, hombre! ¡Espera! Son las eras y Zamba. ¡Rápido! Vamos a organizarnos antes de que llegue el Capitán Realista. Más tarde... ¡Gracias, rey! No merezco tantos honores. Solo he reconquistado a América. Todo ese oro para mí... ¡No se hubiera molestado! Capitán... ¡Estoy ocupado! ¡Un momento! Nombrarme virrey de toda América a mí. Bueno, si insiste... No sé si debo... Capitán, es San Martín. ¿Qué? ¡Qué! 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 ¡Ay, Dios! ¡Atención! ¡Prepárense para el ataque final! ¡Les mostraremos otra vez a los patriotas el poder del rey de España! ¡A sus puestos! ¡Qué brutos son estos godos! El Capitán Realista es más torpe de lo que pensaba. Ha ubicado mal sus tropas para asegurarse la huida en caso de ser derrotado. Esta batalla va a decidir el futuro de toda la América. Ya conocen la estrategia. ¿Las eras? Tú primero. Buena suerte, amigo. Será un honor, mi general. Zamba, tú quédate con los granaderos por si algo sale mal. ¡Trompeta! ¡La batalla de Maipú! ¡A la carga, mis valientes! ¡Beltrán! ¡Fuego! 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 ¡Eso es! ¡Ahora por la izquierda! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Columna izquierda! ¡A la carga! No, San Martín. Te necesitamos aquí. Envía a los granaderos. ¡Sí! ¡Granaderos! ¡Por favor! ¡Granaderos! ¡Granaderos! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Mis granaderos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Yujú! ¡Están fuego! ¡Fuego! ¡Ahora verás, patriota! ¡El rey de España es in-ven-dido! ¡Bien! ¡Me salvaste! ¡Ahora estamos a mano, amiguito! ¡Ganamos! Después de cruzar el mar, ida y vuelta desde Europa Decidiste que tu espada por toda América iba a pelear Un día te vimos llegar, bajando la cordillera Me contagiaste el coraje y tus deseos de libertad Y ahora que somos libres, te queremos saludar Al gran salvador de Chile, un abrazo y a brindar O'Higgins te acompañó, Chacabuco fue victoria Y pese a cancha rayada, me puse yo la revolución Y ahora que somos libres, te queremos saludar Al gran salvador de Chile, un abrazo y a brindar Continuará ¡San Martín! ¡El Capitán Realista se escapó! No importa, Zamba Ya lo enfrentaremos en Perú, en el próximo capítulo Oye, por cierto Beltrán me ha estado preguntando durante toda la batalla Por tus chipás explosivos ¿Crees que podremos usarlos en el Perú? ¡A la carga, mis valientes! ¡A la carga, mis valientes! Capitán Realista, ¿estás siendo de San Martín? No, no, ¿por qué? Estoy, digamos, perfeccionando mi estilo ¡Ah! ¿Quiere que le cuente lo que aprendí hoy? No, no me interesa, Zamba Bueno, entonces le cuento Como San Martín quería liberar América de los españoles Preparó el ejército de los Andes en Mendoza Y con ayuda de mucha gente Logró reunir todo lo que necesitaba para el cruce de los Andes Después fuimos y cruzamos la cordillera para llegar a Chile Y pelear contra los godos O sea, los españoles O sea, los realistas O sea, usted Sí, Zamba Ya me he dado cuenta de eso Bueno, después de cruzar toda la cordillera con mucho frío Muchos peligros y muchos soldados Nos encontramos a los realistas Sí, los estábamos esperando ¡Mueh, jejeje! ¡Mueh, jejeje! ¡Mueh, jejeje! ¡Sí! Y les ganamos en la batalla de Chacabuco Cierto Pero pensaron que ya habían ganado Y les tenía preparada una sorpresa Sí, nos atacaron en cancha rayada y perdimos No valía atacar al enemigo a la noche, Capitán Realista Bueno, de alguna forma tenía que ganarles Sí, pero ganó una batalla y no la guerra Porque la acera pudo escapar con muchos soldados Y cuando pensaba que ya había ganado Los estábamos esperando en Maipú ¡Mueh, jejeje! Es verdad Y dime, Zamba ¿Cuáles son los planes de San Martín para el próximo capítulo? Ya liberamos Chile Ahora vamos a liberar Perú Y después toda América Eso ya lo veremos, amiguito Eso ya lo veremos Mua, ja, 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 ja Mua, ja, 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 ja Mua, ja, 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 ja Mua, ja, 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 ja Mua, ja, 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 ja Mua, ja, 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 CC por Antarctica Films Argentina